¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, de lo mejor. Estamos aquí con Eldering y... ¡Vamos! Gente, esta vaina lo he intentado hacer un montón de veces, pero es que muchas veces, simple y llanamente, no sale bien o me termino cansando porque es demasiado y tal. Ahí pueden ver los directos que he hecho de PvP y todo eso y tal. Entonces, he preferido recortar esta idea a este formato. Ok, vamos a probar. El día de hoy vamos a probar distintas armas. Bueno, no el día de hoy, sino que lo que tengo pensado es probar todas estas armas como idea de general a ver qué tan efectivas son tanto en PvE y tanto en PvP. Algunas son más recomendables en PvE que en PvP. Y en este caso tenemos la espada blasfema, que es mucho más recomendable en PvE que en PvP. Entonces, a su caracterización de ser mejor en tal lado, pues la vamos a probar. Al menos la espada blasfema vamos a probarla contra los jefes, contra el PvE y tal. En cambio, no sé, armas con... Armas, estas espadas de veneno las vamos a probar en PvE. Estas espadas de sangrado también las vamos a probar en PvE y ese tipo de cosas. Las infusiones y tal, también se las voy a explicar y todo eso. Los jefes de sangre en PvE y tal. A ver si es más efectiva al día de hoy o si no y tal. Pero bueno, el caso es que vamos a probar esto y tal. Esta arma de la mumble también la podemos probar en PvP y tal. Bueno, el caso es que va a ir variando todo esto, básicamente. Y el día de hoy, y también va a ir variando lo que debe ser el tipo de contenido. Porque puede ser que si duelos en este momento, que si invasiones en este otro momento, que si gankeos en otro momento, que si PvE en otro momento, y cosas así por el estilo. Venga, entonces ahí lo tienen. Ahí. Ahí, 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 ahí. Toma, 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 toma. Vaya, ahí. Uy, 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 uy. Coño, soy malísimo. Muy alejado. Esta de acá. Esta de acá. Muy alejado. Y muerto. Ahí. ¡Vamos! Ahí lo lleva, coño. Bueno, les presento un poco la build. Mi build es, básicamente, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la espada de lófema, tenemos el talismán, tenemos el casco, este casco que da unos puntitos en fuerza, que la espada sube de fuerza, bueno, a pesar de todo, sube en fuerza, en fe y en destreza, entonces, bueno, para subir la fuerza. Esto pone en ataques en salto, que voy a estar haciendo muchos ataques en salto, esto para un poquito de, bueno, más de estabilidad y tal, y esto también para lo mismo, estabilidad y un poquito más de defensa y todo esto. Talismán, tenemos este que nos sube el daño de fuego, a pesar de que nos baja la negación de daño, este para los ataques en salto, que viene muy bien, para subir básicamente HP, estaminas y equipo, y este es más un gusto personal para tener mucho más HP, porque les digo una cosa, estamos en New Game Plus por 4. Esto es New Game Plus por 4. ¿Qué pasa aquí? Que para ver si el arma de verdad es muy efectiva, yo pienso de esta forma, que yo pienso que es mejor ver un arma si está súper rota en un New Game Plus muy avanzado, donde los enemigos son muy, 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 muy fuertes, porque no tiene tanta gracia verlo en un New Game Plus, pues que ya básicamente es súper básico y que es el principio. No, si quieres ver un arma súper poderosa, hay que verla con BGF muy poderoso. Entonces estamos en New Game Plus por 4, y por eso también puse este talismán, para tener más vida, para que no me maten mucho más rápido. Les digo, esta arma también tiene... Esta arma, simple y llanamente es muy poderosa. Mira, New Game Plus más 4, y mira lo que estoy quitando. Sí, me quitan obviamente mucha vida, pero es el tipo de... Es tanto el New Game Plus... Y ahí está, aumento mi vida. Obviamente también necesito un poquito de distancia para esto. Ahí está, hacemos el crítico. Y también, que esta arma... Es que esta arma tiene un Asho War que es bastante... Es demasiado, o sea, literalmente es esto, y aparte del daño increíble que curas... Eh... Que te curas, perdón... Eh... Eh... Les digo, o sea... Es... Es... Es increíble. Ok, en este momento hay un montón de enemigos acá, en la cual podemos probar esta arma. Y les digo, o sea, es súper OP. Está acá, o sea, mira eso. Y más con el setup que tengo, y de paso que estoy en New Game Plus más 4. Pero... Y les digo, les digo una cosa. A pesar de que esta arma se consigue muy tarde en el juego... Eh... Es muy buena para literalmente hacerte... Es que literalmente es muy buena en general. Así tengas una build... Una build no... No tan general y tal, yo porque ya si no... Ni hay casi 200. Entonces... Por eso es que... No... Tengo muchos stats y cosas así por el estilo. Pero es que les digo... Es tan... Es tan buena... Y también que tiene el gimmick este de que... Básicamente haces Slash of War... Y... Y... Te recupera una tremenda cantidad de vida. De verdad. Hacemos esto de Slash of War... Está acá. Bueno, ahí está... No sé qué pasó. Pero hacemos Slash of War... Recuperamos vida... Y mira... Casi full vida. Literalmente... Es... Una locura. Es... Una locura. Con el punking. Taka... 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 Y taka... Adiós. Oh... No más... Pese a que no morí... Pese a que no morí... Ayayay... Gatas de mierda... Bueno... Sancocho... Buah... Sancocho... Mmm... Lento hongo... Ay... Porque es una mierda... Y enfrentatelo a niveles súper bajísimos... Pero aquí... Ya con esta arma... Bueno... No... Ahí... Ufff... ¿Vieron eso? Ahí... Ahí... Buah... Es que... Ahí... Jajaja... ¿Qué mierda es esto, weón? No... Es más... Te lo regalo... Por todas las veces que me has matado a nivel bajo... ¿Tú estás FK? Ah... Me morí... No me muestro... Oh... Ayayay... Yo soy un rojo... Gracias por haber matado esa aberración... De verdad... Ayayay... Este mano... Quiere sexo... Esto ha sido el poder... De la... Espada... Se llama... Mira lo bonita que es... Literalmente... Es grotesca y tal... Con un montón de bracitos ahí... Caminando... Caminando... No... Pero es que es muy bonita, weón... Es muy estéticamente... Llena de detalles... Y con... Bracitos ahí moviendo... Sin... Y tal... Y la espada... Y la espada... Y la espada... Y la espada... Muy cool, weón... Muy cool... Pero bueno... Yo me voy... El poder de la espada... Y nos vemos la siguiente... Con las tierras intermedias... ¿Verdad? 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 Y la espada... El poder de la espada... X...